1, 2, 3, 69, 69, estamos en ambos lugares, estamos en Periscope y en Facebook, entonces comparte este video para que se unan más personas para responder preguntas, estamos para lo que tú quieras conversar, es más, vamos a ponerle aquí, sexóloga en vivo, respondiendo tus preguntas, nuestro WhatsApp es para quienes no quieran, me dicen que luego no quieren balconearse, no, no quieren balconearse y no quieren hacer las preguntas aquí, entonces bueno, pueden mandarlas al WhatsApp, son anónimas, no, no voy a decir que son ustedes, me pueden dar cualquier nombre que ustedes quieran que utilicemos simplemente para que ustedes sepan que estamos respondiendo sus preguntas y el WhatsApp es el 664-123-6969, comparte este video para que más personas se unan con nosotros y en cuanto estemos más, pues empezamos a responder sus preguntas, mándanos tus preguntas, 664-123-6969 es el WhatsApp, hoy es viernes, les había dicho que viernes de café, pero pues no traje café, pero traje agua, para compartir, para estar aquí charlando con ustedes, es íntimamente con Roberta en vivo, ¿quién anda por ahí? quiero este, que me digan quién anda por ahí, miren de acá nos están mandando saludos de Anaheim, California y este, ¿quién más anda por ahí? a ver, vamos viendo por acá tengo Periscope, por acá tengo Facebook, entonces vamos esperando a que se unan más personas y que nos manden sus preguntas, miren qué interesante, en Periscope lo que nos piden es que sigamos a las personas, ¿se acuerdan que la semana pasada que estuvimos aquí en vivo, luego en Periscope andaban pidiendo y buscando otras cosas y otros ligues, ay muchas gracias, ya empezaron a mandar corazoncitos y cosas volando, ya saben me encanta, me encanta ver eso, es padre porque bueno, es darse cuenta que si nos están siguiendo en este momento, ¿no? ¿quién nos manda preguntas, comentarios? hay algunas preguntas que tenemos que precisamente ya nos han enviado de nuestro Facebook, entonces podemos empezar con esas o podemos empezar con las que ustedes quieran, ¿no? aquí estamos para responder sus preguntas, vamos esperando comparte el video para que más personas se unan con nosotros, a ver, voy a ver acá para, ay, 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 para ver quiénes están, Nadia, ¿cómo estás Nadia? ay, 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 ay se une con nosotros, quien más quiere hacernos preguntas, vamos a esperar a que compartan este video para que, pues bueno, sean más las personas que vengan a estar acá con nosotros. Este, a ver, vamos viendo por acá que se nos está cayendo el perisco, ya saben, entre tantas cámaras y cosas que ponerle atención, ya estamos aquí. A ver, vamos empezando con preguntas con las que ustedes nos quieran mandar, que creen que acabo de perder el teléfono de mi trabajo, bueno, estamos, Alma, ay Alma, ¿cómo está? Quiero decirles que ella, pues no puedo decir que es la culpable, pero sí fue quien me incitó a iniciar en los caminos de la psicología, ella es psicóloga allá en la ciudad de Chihuahua, entonces mandamos un fuerte saludo y abrazo a la ciudad de Chihuahua, que es donde, uy, hace algunos años decidí empezar a ser psicóloga precisamente por las porras de ella, entonces, bueno, ya hace algún tiempo, pero estamos aquí. Miren, me piden que quisieran que lo hiciéramos por Instagram, híjole, a veces está como complicado entre decidir Periscope o Instagram, entonces vamos a hacer poquito en Periscope y poquito en Instagram, ahorita me cambio de Periscope, pero también estamos acá en Facebook, ¿no? En Facebook, por supuesto que aquí sí nos quedamos y nada más es cuestión de que me empiecen a plagoticar, a preguntar de todo lo que ustedes quieran saber, si no, vamos a ir tomando estas preguntas que nos envían, ¿saben? Frecuentemente nos están enviando preguntas a nuestro programa íntimamente con Roberta, es un programa que se transmite de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, estamos en el 1470 de la M y ahí estamos transmitiendo todos, todos los días, entonces también tenemos preguntas que nos han enviado por allá, pero me encantaría, me encantaría platicar con ustedes de lo que ustedes quisieran decirme, ¿no? Ahorita de la pregunta que ustedes quisieran hacerme, ya van varios que se están conectando, pero todavía no veo preguntas, como les comenté, pues tenemos nuestro Facebook, nuestro, nuestro Facebook y nuestro WhatsApp para que puedan mandarnos esas preguntas y que no se sientan intimidados. ¿Qué les parece si para empezar? Ah, mira, Yeshua, un saludo para Yeshua que también se unió, Emma también ya se unió, comparte este video para que más personas nos vean, vamos a estar esta hora aquí respondiendo tus preguntas, por lo pronto, a ver, me voy a ir a nuestra página de Íntimamente con Roberta, vamos a ir a nuestra bandeja y vamos a buscar alguna de las últimas preguntas que nos hayan enviado en lo que se animan a empezar a hacernos preguntas, tanto en Periscope como en Facebook, bueno, Periscope está por acá y también, a ver, este, nos dicen que, este, nos escuchan, que muchas gracias por el tiempo y las enseñanzas, que siempre aprende algo nuevo, 42 años y que el auditorio la hace sentir mucho más joven, pues bueno, es un lindo mensaje de agradecimiento, pero a ver, a ver, no nos preguntan que si vamos a dar plática, bueno, por acá tenemos una pregunta, vamos a hacer, hola, buenas tardes, no digan mi nombre, tengo una pregunta, hace unos días tuve relaciones sexuales con mi novio, un día antes había pasado mi periodo, es decir, que un día antes ya solo tenía una manchita, desde ese día me duele la vagina y tengo sangrado leve, ¿qué puedo hacer? Me duele mucho y no paro de hacer pipí. Bueno, este, hay, mira, saludos desde Reynosa, saludos hasta allá, hasta Reynosa. Mira, hay diferentes momentos y motivos por los que se puede estar sangrando, ¿no? Desde que pudiera ser, desde lo muy simple que es, que si tú tienes estas contracciones, haz de cuenta que es como, piénsalo como si el útero fuera una esponjita, que no lo es, ¿no? Pero como cuando exprimes una esponjita y que entonces, este, pues esta esponjita, fíjense que se acaba de caer la transmisión en Facebook, ya, ya volvimos. Ah, entonces te decía, bueno, que el útero no, no es una esponjita, ¿no? Pero es como, obviamente, sus tejidos y su endometrio. Entonces, si tú no exprimes, por eso es que las relaciones sexuales durante la menstruación pueden ser benéficas porque es como a la hora de las contracciones hace esto y entonces puede generar el sangrado. De hecho, hay personas que les ayuda a que la menstruación venga rápido, ¿no? Sobre todo cuando anda medio atrasada o algo por el estilo. Entonces, puede ser desde que tenías un poco más de sangrado, que no te había salido, pero que con esas contracciones uterinas empezó a salir. ¿Cómo? A ver, creo que lo que me inquieta un poquito es que me dices que duele. Entonces, si duele es porque pudo haber habido alguna laceración, ¿no? Desde que te pudo haber dado alergia. ¿Sabes? Como que cambia el pH cuando estamos menstruando. Entonces, a lo mejor si utilizaste condón, te pudiste haber generado como alguna mini alergia. Pudo haber que se lastimara, ¿no? La vagina o la mucosa. Y el hecho de hacer pipí. Hay algo interesante, fíjate. Hay una enfermedad que le llaman la enfermedad luna mielera, creo, que tiene que ver con cuando empiezas a tener relaciones sexuales. Porque recordemos que lo que sucede es que empiezas a entrar en combinación con los microorganismos de otra persona. Entonces, es muy común que para las personas que no han tenido relaciones y empiezan a tener relaciones, su cuerpo reconozca los anticuerpos de la otra persona y tenga este tipo de situaciones. Es común que le llamen el mal de orín también. Entonces, lo ideal sería acude con un ginecólogo o una ginecóloga. Recordemos que el dolor es una muestra de que algo anda mal. O sea, no debe de haber dolor. Nunca debe de haber dolor. Si hay dolor es porque, pues, o no se está bien lubricado o no se está bien distendida o hay algún proceso infeccioso. Pero el dolor no es algo natural. Los encuentros eróticos de relaciones sexuales no deben de doler. Puede haber excitación estimulando el agujero uterino. Me imagino que te refieres al cervix, al cuello del útero. Sí, sí puede haber. Sin embargo, hay dos puntos en este sentido, ¿no? Primero es que logren alcanzarlo y tal cual, ¿no? La vagina puede ser de profundidad entre 8 y 12 centímetros. Cuando se está excitado puede llegar hasta duplicar su tamaño. Entonces, no todos los hombres logran llegar hasta allá. Aunque hay posiciones que lo facilitan bastante. Y como la sensación es algo extraña o es algo diferente, entonces no todas las personas lo sienten como placer. A veces lo sienten como algo doloroso. Mi invitación es a que si tú lo empiezas a sentir, dejes de lado la idea de que duele, porque muchas veces cuando nosotros empezamos a sentir algo que no habíamos sentido antes, decimos, ah, me está doliendo. Pero no necesariamente es doloroso. Para muchas mujeres es muy, 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 muy placentero. Muy placentero. Entonces, sí puede haber estimulación, si se, si se, perdón, puede haber excitación, si se estimula ahí. Pero como les digo, es algo que no siempre sucede. Tiene mucho que ver con la posición. Por ejemplo, si pones una, un cojín abajo de tus nalgas, entonces eso puede ayudar a que la penetración sea más profunda y puedan llegar a estimular. Pero sí puede llegar a ser muy placentero. También es una parte que al momento del orgasmo se contrae, entonces es para muchas mujeres muy placentero, ¿no? A ver, veamos qué más comentarios tenemos. Por acá, por Periscope, se están conectando varias personas. Nos preguntaron esta del agujero. Otros comentarios, ya sabes, ¿no? Comentarios de hola guapa, te amo linda. Bueno, genial, genial. Es tan barato el amor hoy en estos días. ¿Tienes alguna otra pregunta? Mándanosla. Puedes hacerlo aquí en vivo. Puedes mandarnos tus preguntas. A ver, yo tengo pregunta para ustedes. Vamos a ver, ¿qué les preguntaremos el día de hoy? Hoy estuvimos platicando precisamente en íntimamente con Roberta de aquellos pretextos que los hombres usan para no utilizar condón. Si es que los hombres son amigos o enemigos del condón, ¿no? Ese fue el tema del día de hoy. ¿Qué tema les gustaría que tratáramos? Otra pregunta. A mí toda realidad, ¿puede llegar a crecer el clítoris demasiado? Es una realidad, aunque es poco común. ¿Por qué motivos crece el clítoris? El clítoris puede llegar a crecer porque la testosterona se incrementa en las mujeres. Esto puede ser porque utilicen, por supuesto, suplementos y que esto haga que el clítoris crezca. ¿Qué tanto puede crecer? Pues más o menos como esto, ¿no? Como un dedo pequeño. Sí, sí puede llegar a crecer. Y recordemos que el clítoris funciona de la misma manera que el pene. Entonces, incluso cuando crece, pudiera darse el tema de que pudiera llegar a ponerse duro, ¿no? Y, bueno, a muchas personas les es más placentero, obviamente, tenerlo más grande. Pero hay otras personas que no les gusta, sobre todo a los hombres, ¿no? Entonces, sí, sí puede llegar a crecer. No, no va a crecer de forma espontánea. Al contrario, al paso del tiempo, las mujeres, sobre todo, si es que no tomaron suplementos hormonales, el clítoris se llega a hacer más pequeño. Por eso es importante sí suplementarnos hormonalmente o tener una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, sobre todo pasada la época de la menopausia. Entonces, sí, sí puede llegar a crecer. Insisto, no de forma natural. Habría que ver por qué es que está creciendo. Si es que lo identificas más grande, pues acude con tu ginecólogo o tu ginecóloga para ver qué te pueden orientar en ese sentido. Seguimos aquí respondiendo tus preguntas. ¿Qué otra pregunta nos tienen? A ver, vemos que más personas se han conectado. Comparte nuestro video para que más personas vengan y nos hagan estas preguntas. Que, bueno, como les digo, ¿no? La intención de este programa o de esta transmisión en vivo, que en este momento no está haciendo un programa en ninguno de los medios. Pero, bueno, estar aquí en vivo para ustedes es precisamente esto de responderles las preguntas. Muchas gracias por todos los corazoncitos. Muchas gracias por acá. Saludos desde Juárez, Chihuahua. Saludos, saludos hasta allá, hasta Chihuahua. Ya hace un momento saludábamos a la doctora Alma Angelina, que está conectada. O bueno, que estaba conectada. Es que, ¿saben? No se ve, no se ve bien si es que siguen conectados, si se conectaron y ya se fueron. Pero, bueno, saludos. Mira, qué interesante. Aquí nos dicen que quieren ver mis pies. No, bueno. Pues, les puedo presumir que el día de hoy tuve mi cita con el pedicure. Entonces, el día de hoy mis pies lucen divinos, recién atendidos. Pero, bueno, esa no es la idea de esa transmisión. Aunque les puedo decir que hay una situación extraña entre que hay muchas personas que abiertamente se declaran fetichistas de los pies. Hay pocas personas que, bueno, o sea, sí lo dicen. Hay muchas personas que lo dicen, pero aún así son pocas. La mayoría no lo aceptan mucho porque piensan que los pies son sucios. Y fíjate qué interesante. Los pies pasan la mayor parte del tiempo encerrados en nuestros zapatos. Entonces, son parte de nuestro cuerpo con muchas terminales nerviosas. Entonces, yo los invito a que exploren más, a que sientan, a que busquen, a que toquen con sus pies. Porque de verdad es que se van a encontrar sensaciones muy, muy padres. Incluso el estimular los pies, chupar, lamer, todo esto puede ser muy placentero, ¿no? Ojalá y se atrevan a explorarlo. Nos preguntan, estoy aquí con mi novio y no quiere tener sexo anal. Porfa, ayúdame. Antes nos habían preguntado en qué parte de Tijuana estábamos. Bueno, estamos aquí en el fraccionamiento paraíso, que es atrás del auditorio municipal, a un lado del estadio de Los Cholos. Ahí es donde está nuestro consultorio. Y es desde donde estamos transmitiendo hoy. Nos dicen que si vamos a leer preguntas, claro, estamos leyendo las preguntas que ustedes nos hacen. Y entonces ahora voy a responder esta pregunta de tu novio no quiere tener sexo anal. Bueno, para empezar habría que preguntarle al novio por qué es que no quiere tener sexo anal, ¿no? Hay una situación justo como les decía hace un momento con los pies que muchas personas dicen, uy, es que el ano está sucio. El ano, la vagina, la boca, los oídos, las orejas, las axilas. Todo nuestro cuerpo tienen bacterias que necesitan que se vivan en ese lugar, pero no es nada que no se pueda solucionar con higiene. En el caso del sexo anal, aparte de requerir la higiene, pues, del espacio, ¿no?, de la superficie, también se pueden practicar enemas, que es esto, incluso venden algunos aparatitos o unas bombitas muy monas, ¿no?, donde entonces pones agua tibia y simplemente lo pones. Yo sí les digo, no se pongan jabón. Hay muchas personas, yo no sé por qué, hay personas que piensan que poner jabón sería mejor. No, 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 porque los intestinos son mucosa, entonces todo lo que nosotros vayamos a poner ahí, la mucosa está diseñada para absorber y si nosotros ponemos jabón lo vamos a irritar. Entonces con agua es solamente suficiente y esto va a ayudar a que la popis que viene en ese trayecto, pues, salga, ¿no? Eso es una parte importante. Dos, en tema de sexo anal siempre es necesario considerar lo siguiente, el ano no, no, no distiende, o sea, no es como la vagina que está diseñada para que cuando se esté excitada se vaya abriendo y entonces se prepare para recibir el pene. El ano no es así. El ano es un orificio de salida. Entonces su función es precisamente, pues, literal, apretarse para que no salga, ¿no? Entonces hay que prepararlo y esto es muy sencillo, primero empezando a hacer, pues, caricia alrededor, ¿no? Ir presionando poco a poco de manera en que puedas ir introduciendo un dedo, eventualmente dos dedos y que vayas distendiendo de manera tal en que el ano pueda estar preparado para recibir. Otra situación muy importante es el ano por nada, nunca jamás va a lubricar, por lo que necesitamos poner lubricante. Hay diferentes tipos de lubricante. Hay quienes incluso venden lubricantes especiales para ano, cuya diferencia puede llegar a ser en que es un poquito más espeso, pero lo recomendable es que utilicen el más común porque si ustedes utilizan de estos que son así como con anestesia, que son comunes, que también existan, sobre todo si están empezando en el sexo anal, no es recomendable porque pueden llegar a anestesiarse y después terminar con desgarros o algo que pueda lastimarles, ¿no? Entonces, no, definitivamente eso no es bueno. Empiecen con un lubricante natural y lo siguiente, aparte de prepararlo, es que haya protección, ¿no? Precisamente por lo que les decía, hay bacterias que viven en el área anal que ahí están perfectas, que no necesitamos emigrar a la vagina y entonces muchas veces lo que se recomienda es que haya primero penetración vaginal para que la mujer esté bastante relajada y ya esté dispuesta a tener un encuentro anal, ¿no? Entonces ya será diferente. Y bueno, eso es básicamente lo que hay que entender, que hay que, primero que la persona lo quiera, después que lo preparen haya lubricación y haya protección. ¿Por qué las chicas se orinan en el sexo? A ver, no es precisamente orina, aunque hay muchos médicos e investigadores y muchísimas personas que todavía no se ponen de acuerdo de si es orina o no. ¿Qué es? Es a lo que se le llama eyaculación femenina. Muchas personas dicen que es orina porque hay quienes dicen que sale por el meato urinario, que es a través o el conducto de salida o el orificio de salida de la uretra. Entonces, muchas personas dicen que sí es orina. Hay investigadores que dicen que no, que es un líquido que viene del punto G, que viene del punto G y que básicamente tiene incluso ciertos componentes como si fuera la próstata. Pero, pues bueno, lo que sí sabemos es que hay algunas mujeres que cuando tienen orgasmos muy, muy, muy intensos, tienen esta pues gran secreción que podría a veces, no siempre tener cierto grado de orina, en cuyo caso sería orina recién, como que decirte, recién filtrada, ¿no? Entonces, hay quienes lo prueban y han dicho que es un poquito más dulce porque, como les digo, el punto G habría sido lo que sería igual a la próstata si hubiéramos sido niños. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quiero decirte es, es porque ha tenido un orgasmo muy, muy, muy fuerte y que, y que entonces, pues bueno, esa es una señal de mucho placer. Nos dicen, a ver, la, oh Dios, la pregunta es que acá en Periscope no se detienen los comentarios como aquí en Facebook que los puedo leer después. A ver, dice, oye, ¿qué pasa cuando uno quiere y ella no? O viceversa, ¿qué se puede llegar a hacer? ¿Por qué no se concuerda? Muy bien, a esto cuando sucede muy frecuentemente se le llama disritmia, esto es, no tenemos el mismo ritmo. Y, y a ver, es como uno, o sea, como hay personas que, no sé, que tienen un apetito donde, voy a poner un ejemplo muy simple, que a lo mejor vemos una taquería y alguien se come un taco, hay personas que quieren comerse tres y hay personas que quieren comerse diez, y eso se llama apetito. Entonces, quizá por eso es que también se le llama apetito sexual. Hay personas que tienen mucho apetito y hay personas que, pues, con poco sexo pueden llegar a tener incluso uno a la semana, uno cada quince días, hay quienes una vez al mes. Y hay otras personas que quieren todos los días o incluso, a veces es como poco común, pero varias veces al día. Aunque esto es más bien cuando estamos iniciando una relación. Entonces, cuando esto suceda, eso significa que están en diferentes momentos y están en diferentes circunstancias. Aquí no hay una respuesta que yo pueda decirte que es absoluta y general, ¿no? Hay que ver por qué es que tu pareja no quiere. Muchas veces no se quiere tener relaciones sexuales porque hay otros temas de pareja que están implícitos, como a veces resentimientos, enojos, como el hecho de que a lo mejor no le gusta, como le estimulas, ¿no? Y entonces no tiene placer y como, a ver, pueden ser cosas de pareja que no les guste, que estén cansadas, que estén enojadas, ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí tiene mucho que ver la relación de pareja, no más que la situación que yo pudiera decirte es una receta. Por eso es que, por ejemplo, ese tipo de cosas las tratamos en una terapia de pareja, donde yo platico con cada uno de forma independiente para saber qué es lo que le está sucediendo a cada quien y encontrar cuál es el punto de llevarlos a estar en común, que esto es finalmente lo que buscamos, ¿no? Aparte, esto cambia, ¿sabes? O sea, no es lo mismo el principio de la relación y no es lo mismo a los tres meses, a los diez, a los quince, después de haber tenido un hijo y cosas así por el estilo. Entonces, hay que también entender como cuál es el momento de la vida y el momento de la relación. Como cuando piensas en alguien más, también, ¿no? Si ya estás enamorado de alguien más, si ya sientes más atracción por otra persona, pues entonces sí pudiera ser que ya no estás queriendo tener sexo con tu pareja, pero no siempre es una cuestión de ese tipo, ¿no? Ángel Regiomontano, hola, hola a Brida Tijuana, hola a Roberto Gutiérrez, un besote para Roberto. A ver, Gatito Sofisticado nos pregunta en Periscope, ¿qué opinas del sexo tántrico? ¿Es seguro para el hombre? Opino que cuando se sabe practicar bien, pues muchas personas lo disfrutan, ¿no? A ver, antes que se me vaya, ¿cuál es mi Facebook? Puedes encontrarnos como Sexo con Roberta o Íntimamente con Roberta. El sexo tántrico, para todas las personas que no saben qué es, es una filosofía milenaria que habla acerca de la capacidad de poner atención, de poner atención a lo que está sucediendo y centrarse, por ejemplo, en temas de su respiración, pero sobre todo de poner en práctica todos, todos, todos los sentidos, ¿no? Esta es una filosofía oriental milenaria que se diferencia sustancialmente de cómo nosotros tenemos relaciones en Occidente que es más pensando en las sensaciones o pensando como en la rapidez, ¿no? Y en el orgasmo y ellos están más centrados en el compartir, incluso para ellos una propuesta es el evitar eyacular que es por eso que se ha vuelto tan famoso, ¿no? Porque, por supuesto, si no eyaculamos, entonces significa que vamos a poder sostener más tiempo la erección porque después de la eyaculación se pierde la erección y esto le da más placer a los hombres. Entonces, ¿es seguro? Sí. Y yo creo que me lo estás preguntando porque, pues, una de las metas del sexo tántrico es llegar al momento donde no se eyacule o bien, si se llega a eyacular, la eyaculación sea retrógrada, no sea hacia el exterior porque ellos lo consideran una pérdida de energía. Entonces, hay hombres que les inquieta un poquito que dicen, bueno, es que si no eyaculó, ¿qué va a pasar? No te pasa absolutamente nada. Si lo haces retrógradamente, tarde que temprano va a salir un poquito por la orina. Más que todo, lo interesante del sexo tántrico es poder llegar a tener el control de la respiración y de la interacción con tu pareja. Preguntan, ¿crees que hay que amar para hacer el amor? Te voy a dar una respuesta que yo creo que esto es más una respuesta femenina que sexológica. Bueno, creo que sí, ¿no? El mismo nombre lo dice, hacer el amor implica una entrega, implica una entrega que no solamente es del cuerpo, sino que es de las emociones, que es buscar esta fusión, esta entrega del alma más allá del cuerpo. No creo que esa sería una forma de poder decir hacer el amor de otra manera. Entonces, sí, definitivamente para hacer el amor hay que amar a las personas. Sin embargo, también hay sexo que se puede disfrutar y que es bastante placentero, que quizá es lo que tiene la mayoría de las personas. Incluso hay momentos en los que amando a alguien más, pues lo que buscas es un sexo, un rapidino, algo que te pueda dar placer. Y eso no significa que no ames a la otra persona, significa que en ese momento estás enfocado solamente en el placer. Entonces, para esta práctica amatoria, pues sí, sí se ocupa amar a la persona, ¿no? Pero habría muchas personas, muchos poetas, muchos cantantes que hacen una diferencia entre hacer el amor y tener sexo. Entonces, quizá esa sea la diferencia. Una pregunta, ¿cómo yo, cómo o, yo me imagino que es yo, cómo o quiero eyacular más? Para eyacular más hay que estar más hidratados. Eso es una situación interesante, ¿no? No hay una cuestión. Hay muchas personas que quieren eyacular más precisamente por todo lo que se ve en las películas porno, ¿no? Ya sabes, aquella situación de, ya sabes, me embarro de eyaculación y lo súper disfruto. Eso es parte de las escenas de películas porno, o sea, eso no sucede en la realidad. Lo que los hombres se eyaculan es más o menos una cuchara de café chiquita, ¿no? De dos a cinco centímetros, o sea, la jeringa más pequeña. No, bueno, la más pequeña, creo que es de tres. Entonces, realmente no es que se eyacule tanto. Sin embargo, si estás deshidratado, pues va a ser menos o va a ser más pastoso. Entonces, entre más aguas tomes, tampoco es que vas a eyacular más, ¿no? Pero disminuye las posibilidades de que estés deshidratado. Y, pues bueno, eso. O sea, que todo lo que pasa en las pornos es un montaje, es una edición. Y que aparte, quiero decirte que no sé, pero hasta hoy no encuentro muchas mujeres que digan que disfrutan la eyaculación en grandes cantidades, ¿no? ¿Cuál es mi face original? Íntimamente con Roberta. Íntimamente con Roberta o sexo con Roberta. Ahí nos pueden encontrar. Este, muy bien explicado, muchas gracias. Y creo que ya, ¿no? Es que, de repente, les digo en pene, es como todo, van súper rapidísimo. Hola, ¿tú piensas que si el hombre tiene el pene más grande, es más placentero para la mujer? Para alguna, sí. La verdad es que sí. Hay mujeres que, así como a ustedes, a los hombres les gustan las tetas grandes, ¿no? Que les gustan las nalgas grandes y que, a fin de cuentas, es lo mismo, funcionalmente unas tetas grandes a unas nalgas grandes. Aparentemente y funcionalmente también es lo mismo un pene grande que un pene chico. Pero, bueno, hay quienes les gusta ver grande, ¿no? Y hay quienes les gusta ver chico, aunque creo que ya eso sonó a un alburillo, solita me alburé, ¿no? Pero, bueno, este, puedo decirte que puedes estimular igual una vagina con un pene corto que con un pene largo, aunque, por ejemplo, empezamos esta transmisión haciendo la respuesta de que, pues sí, para poder estimular el cuello uterino se necesita un pene más largo, ¿no? En este caso, hay que auxiliarse, si es que lo tienes cortito, de ciertas posiciones, de otras estimulaciones, de, este, como les decía, de utilizar esos cojines o cosas así, ¿no? Entonces, no necesariamente es más placer para todas las mujeres, pero para quienes gustan de los pene grandes, sí. Recordemos lo siguiente, el 80% de los orgasmos que las mujeres tienen es generado por la estimulación en el clítoris, no en la vagina. La vagina tiene terminales nerviosas solamente en el tercio exterior. Entonces, con un pene corto puedes llegar a estimularla. Y en ese sentido, creo que es más importante la rigidez, eso sí, ¿no? Más vale un pene corto o un pene en general que esté rígido a, este, un pene largo que no tenga una, pues, muy, muy, muy fuerte rigidez, ¿no? Nos saluda. Aquí va llegando Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Este, bueno, Pepe es un seguidor acompañante de Periscope, que siempre nos acompaña. Ah, llega un ginecólogo, pues, bienvenido también a Periscope, excelente. A ver, a ver, a ver. Este. Este, ¿existen los alimentos afrodisíacos o es falso? Más que decir que hay alimentos que puedan funcionar como afrodisíacos instantáneos, creo que es más el efecto placebo, ¿no? Si yo te dijera, mira, embárrate de este labial y vas a sentir así como de súper muchísimas ganas. Y tú me crees, cuando te lo embarras, de verdad que te vas a sentir con muchísimas ganas. A eso se le llama efecto placebo. Sin embargo, sabemos que sí hay ciertos alimentos que tienen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los hombres mucho es la frambuesa, acabo de hacer un programa de eso, el cranberry, este, el ginseng. Básicamente dicen que los que realmente funcionan para estimular es el ginseng, el azafrán, ¿no? Que esos han sido, pues, también milenarios. Digo, los orientales siempre están con sus cápsulas de ginseng. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, los mariscos. Pero miren, tienen pequeñas dosis de ciertos elementos, que sí, zinc, que sí, riboflanoides, que sí, ¿no? Diferentes. Pero la verdad es que, para empezar, tienen que hacer el efecto digestivo, correr por el torrente sanguíneo y bueno, ¿no? Hay muchos que son más bien por la vista, ya sabes, como por ejemplo una papaya que emula mucho una vulva. O algunas otras frutas, ¿no? Como los duraznos o unas nalgas o cosas así. Pero, meh, digo, yo confío más en el efecto placebo y si a ti te funciona, pues, súper bien, ¿no? Como siempre, muy interesante tus transmisiones. Muchas gracias, Pepe. Gracias por seguirnos. Nos piden que hablemos en inglés. La verdad es que no tendría problema en hablar en inglés. Pero, este, pues, bueno, la mayoría de las personas que están aquí no se escuchan en español. Me piden que enseñen las boobies. Les digo, aquí Periscope es tan, tan variado. Ya había una pregunta, pero no la pude ver. Vuelvanos a poner, porfis, o pónganme cualquier comentario. Pepe, escríbeme algo, porfis, para poder abrir el menú de las preguntas y leer los mensajes pasados. Porfis, porque es que resulta que en Periscope no sé hacerlo más que, ah, gracias, aquí. Ya alguien escribió algo. Ya les dije que me pidieron que enseñara las boobies. Como si nunca los hubiera enseñado. Vean, miren, ahí están. Les digo, mis boobies son parte de mi rostro. ¿Qué más da, no? Oye, mi pen está un poco curvo. Eso afecta que mi pareja no sienta o se podría corregir. Eso afecta que mi pareja no sienta. Depende la postura, depende la penetración, depende el ángulo. No necesariamente, pero bueno, este, podría ser por el ángulo. Se puede corregir, claro, se puede corregir. Y habría que ver si tu pene es curvo por circunstancias naturales o por algo que se le llama peirone. Esto es como porque se hace una pequeña fractura y entonces empieza a curvear, ¿no? ¿Cómo saber si esto es así? Pues para empezar, si lo has tenido siempre curvo o si empieza a ver como un tejido durito. Entonces hay que revisar el cuerpo del pene y si se siente como algo durito es porque hay como un proceso de cicatrización que quedó ahí. Y eso es muy, muy sencillo, ¿no? Con una cirugía es como se remueve este tejido y se incorpora. Sobre todo porque si está curvo, pues cada vez que penetre se va a lastimar más y se va a lastimar más y se va a lastimar más. Y realmente los pene es con peirone. Los invito a que lo busquen en internet para que vean esas imágenes. Peirone con Y. La verdad es que, bueno, pueden llegar a ser bastante susto, ¿no? Entonces ve con un urologo para que te diga. O si bien si así lo has tenido siempre, pues bueno, despreocúpate, ¿no? No hay de qué asustarse al respecto. ¿Y a largo plazo hay alimentos que hacen bien para el sexo? Pues sí, como les decía, el ginseng, el ginseng, las bayas, ¿no? O sea, las frambuesas, las, la mora azul, la cranberry, la granada. La granada para los hombres ayuda mucho para la testosterona. El tomate. La maca. Son cosas que, suplementos que si los tomas, pues pueden ir ayudando. Pero insisto, no son instantáneos. No es como que ahorita me tomé algo así y ya no para mañana. O sea, como tampoco, ¿no? Para ahorita más tarde. Jomo, muchas. Buenas noches, doctora. Eres muy hermosa. Muchas gracias. Gracias. No, es que. Hola, pechotes. Este, pues sí. Me agradan, me agradan bastante mis bubis. Doctora, ¿hay alimentos buenos para el sexo a largo plazo? Eso ya lo contesté. Oye, una pregunta. ¿Es buena la circuncisión o no? Dependiendo. ¿Por qué te la quieres hacer? ¿Te la recomendó algún médico? ¿Te la recomendó algún urólogo? ¿Tienes algún problema? ¿No baja el prepucio? Aprovechando que se habían desaparecido en Facebook, me cacharon tomando agua. Estoy respondiendo a una pregunta de Periscope que dice, oye, la pregunta, ¿la circuncisión es buena o no? Pues bueno, dependiendo por qué no. Hay personas que a veces se la sugieren por la necesidad económica del médico más que porque realmente haya una necesidad. Motivos para la circuncisión. Bueno, porque el glande está muy grande y llega a molestar porque el orificio del glande está cerrado, lo que se le llama fimosis, y no se logra bajar. O cuando se baja para tener una penetración ahorca. porque no hubo la higiene adecuada y entonces este prepucio se puede llegar a pegar, ¿no? Y entonces hay mucha infección por estética. Erróneamente, erróneamente les dicen que para poder llegar a controlar más la eyaculación, eso no es cierto, eso no es cierto, no. Hay mejores teróinicas para hacerlo. Pero bueno, en general es más la higiene, ¿no? Entonces, pues sí. La postura de dormir también tiene que ver en eso. ¿En qué, Pepe? No entiendo tu comentario. Son buenas las pastillas llamadas silis. No las conozco, no las conozco. Habrá que revisarlas, no las conozco. En general no recomiendo ningunas pastillas. Hola, hola, doctora. ¿Puedo hablar con usted? Claro que sí, puedes hacernos cualquier pregunta. Puedes mandarnos tus preguntas a WhatsApp. Es el 664. 1, 2, 3, 69, 69. Ese es el WhatsApp donde nos puedes mandar preguntas. Si quieres que las contestemos ahorita durante la transmisión. Si quieres tener una consulta con nosotros, también la podemos agendar. También atendemos vía videoconferencia o vía telefónica. Si tienes alguna duda más personal o quieres algún proceso de psicoterapia o de asesoría, también lo puedes hacer. Ya les había platicado, ¿no? Que atendemos en videoconferencia y vía telefónica. Entonces, si quieren una cita para atender sus temas más personalmente, pues es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento es el 664, 1, 2, 3, 69, 69. ¿Por mi edad podría dar sexo anal los culos de chicas me atraen? Pues bien por ti. No creo que eso sea una pregunta. ¿Es cierto que una mujer puede tener el llamado squid como en chorro? Sí, efectivamente. Fíjate que quiero decir algo. No necesariamente, no necesariamente puede, o no necesariamente es como lo ven en la película porno, que es así que se proyecta, ¿no? No todas lo proyectan, aunque sí pueden llegar a tener la secreción en grandes cantidades. No necesariamente es, este, proyección, ¿no? Que eso es algo. ¿Qué técnicas para demorar la eyaculación? Tener una buena respiración, poner atención a donde estás teniendo un encuentro erótico y sobre todo trabajar con la ansiedad. Tener mucha ansiedad es algo que nos dificulta para tener un encuentro erótico. Entonces, hay que trabajar con tu ansiedad, estar más tranquilo y, bueno, insisto, ¿no? También eso tiene que ver con en dónde y qué estás poniendo atención. Porque, este, si no pones atención, si no pones atención a donde estás teniendo el encuentro erótico, pues, entonces, claro, tu encuentro erótico no te va a ayudar a que puedas tener el control de la eyaculación. A ver, este, me estoy deteniendo un poquito porque... Ah, no, ya regresó. Sí, que se pierde mucho la señal, me dicen, ¿verdad? Espero, a ver, no se nos vuelva a perder. No, no entiendo por qué, pero bueno. ¿Qué técnicas para demorar la eyaculación? ¿Técnicas se puede utilizar para tratar de aguantar más la eyaculación? ¿Recomiendas el té sensual? No lo conozco. A ver, me están diciendo que se está trabando mucho la señal. Entonces, a ver. Vámonos, ahora estamos con Telcel, ¿eh? Ya si se traba, quejémonos con Carlos Esdip. Un beso, un beso enorme al señor Alberto Elenes, quien nos, aparte de avisarnos que se traba mucho la señal, aunque ya nos habían venido a avisar aquí en el consultorio, nos regaló el maravilloso tripié por el que estamos transmitiendo. Muchas gracias al señor Elenes, quien ustedes lo conocen porque es periodista y reportero de muchos medios de comunicación. ¿Cómo controlar la eyaculación? La misma pregunta. Doctora, ¿hay algo para agrandar el pene? Sí venden, sí dicen que injertos, que botox, que muchas cosas. Yo en verdad hasta ahorita no hay nada que recomiende, ¿no? Hay un procedimiento que me acaba de decir un urólogo, todavía no lo compruebo, quiero ir a comprobarlo. Claro, yo sé, no tengo pene. Pero quiero ir a ver qué es lo que está haciendo, a ver si me hace sentido. Por lo pronto no te puedo recomendar nada, ¿no? Sé que hay muchísimas cosas charlatanes, entonces por eso no, no me atrevo. ¿En qué ciudad o país estoy? Estoy en México, en Tijuana, Baja California. Entonces, como les digo, de todas maneras puedo atender si ustedes tienen alguna consulta o asesoría a través de videoconferencia o llamada telefónica y, pues, para ponernos de acuerdo, también en el 664-123-6969. ¿De qué posición tú piensas que es menos doloroso el sexo anal para la mujer? Más que de la posición, yo diría que pueda tener ella el control, que ella vaya decidiendo... Esto no hay forma de decirlo bonito. Este, que ella vaya decidiendo cómo se lo va introduciendo, qué tan profundo, o no sé, ustedes me entendieron lo que quiero decir, ¿verdad? Yo sé que me entendieron lo que quiero decir. Entonces, más bien que ella tenga el control y ella vaya decidiendo. Doctor, ¿el llamado es curta en la mujer puede ser a chorro o es solo un mito? Ya me han preguntado esto. Es más común que lo hagan en las películas porno porque también tiene mucho que ver con la tonicidad muscular. Entonces, ¿de qué puede suceder? Sí, de que sea chorro, así como lo ponen en las pornos, que se proyecta... Ah, menos común. Menos, menos común. Nos escriben por WhatsApp. ¿Por qué se me baja la erección al ponerme el condón? ¿La neta? ¿Por qué no te quieres poner el condón? Tal cual. O sea, me encantaría decir una respuesta más hermosamente técnica, ¿no? Pero mucho tiene que ver con lo siguiente. A ver, para que algo pueda ser erótico, para seguir en el encuentro erótico, para tener placer, lo que necesitamos es estar calientes, estar sintiendo placer. Si yo tengo la idea de que, ay, puta, qué hueva, me tengo que poner el condón, qué horror. Y peor, si empiezas a pensar con que, uy, se me va a bajar. No, 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 se me va a bajar. Ay, ya llegamos al momento del condón y se me va a bajar. No, pues la neta es que se te va a bajar, ¿no? Les he dicho precisamente en esa transmisión y en muchas otras de la cuestión de lo importante de la mente y del efecto placebo. Entonces, yo te diría, haz las pases con el condón. ¡Neta! ¡Neta! Tal cual. Haz las pases con el condón. Porque si no, por eso es que se te baja la erección, ¿no? A menos caso excepcional de que el condón no sea de tu medida y te esté lastimando. En cuyo caso, entonces prueba algunas otras marcas hasta que encuentres la marca que más se acomode a tus necesidades. Pero primero, haz las pases con el condón. De verdad, es que muchas veces pensamos que el condón es más nuestro enemigo y pues obviamente es que nadie quiere coger con el enemigo, ¿no? Bueno, de repente, si el enemigo está... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no. Este, haz las pases con el condón. Oye, me, 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 van a dar el pene. A ver, creo que ya no, ya no nos han escrito nada aquí, ¿verdad? En Periscope, o si alguien nos escribe, porfis, es que necesito que me pongan algo para poder guardar. A ver, hola. Hola, hola, pásame tu teléfono, seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve. Doctora, ¿es malo mirar mucho porno? ¿Puede traer aparejado disfunción sexual? Sí, hay estudios que, estudios de, podríamos decir, última generación, que dicen que sí, que miran mucho pornografía, aparte de que impacta la frecuencia de la vida erótica, porque, por supuesto, ves pornografía en una mala vez, ¿no? Sino regularmente va acompañada de masturbación. Entonces, es algo muy sencillo, es que si tú ya estás satisfecho sexualmente, pues no vas a buscar satisfacerte, sobre todo que en la masturbación lo hacemos a nuestro ritmo, de nuestra forma, y no tenemos que estar sujetos a lo que alguien más quiera. Entonces, es una cosa bastante, bastante mucho más cómoda, y entonces eso hace que te ve más flojera estar con alguien más. Pero aparte, hay estudios que hablan acerca de que el ver la pornografía genera secreciones de dopamina muchísimo más intensas que el ver a la pareja, sobre todo porque son muy diferentes, y sobre todo si es que ves pornografía, podríamos decir, pues más kinky, ¿no? Entonces, esto llega a generar que la excitación que te pueda dar tu pareja no sea similar y por eso no funciones tanto. Entonces, sí, sí puede estar. Estos son de los últimos estudios que han salido. Pásame tu teléfono, es el 664-123-6969. Doc, está buena la plática, gracias, ustedes la hacen. ¿De cuánto tiempo es la sección para una consulta? La sesión que nosotros hacemos es de 50 minutos a una hora, como dura la duración de cualquier tipo de psicoterapia, y la diferencia es que, bueno, yo soy especializada en temas de sexualidad y pareja, hasta el momento llevo 6 maestrillas en ese tema, y pues también tenemos las herramientas para poder dar terapia sexual, que esto es ayudarles a resolver sus problemas sexuales. Tengo varias dudas, ¿puedo agregar a WhatsApp? Por supuesto nos puedes agregar a WhatsApp, sin embargo, las preguntas por WhatsApp solamente las respondemos durante las transmisiones en vivo, que hacemos ya sea los viernes a las 6.30, o todos los días, de lunes a viernes a las 12 en nuestro programa de radio. Es la única forma en la que respondemos dudas por WhatsApp. De verdad que me encantaría responderles a cada uno personalmente, pero no me alcanza la vida, de verdad, porque precisamente estoy atendiendo a otras personas de forma más privada, ¿no? En el consultorio. Entonces, con gusto nos pueden agregar, y estando al aire los podemos responder. Hoy por la noche también estamos a las 9 de la noche con Vanessa Green en la invasora 94.5, también ahí respondemos, lunes a viernes a las 12, entonces nada más es cuestión de que nos alcancen, ¿no? Alguien para interracial, bueno, y aquí ya están ligando, lee mi pregunta, pues es que no lo alcancé a ver. Una última pregunta, ¿los labios vaginales crecen con el tiempo o con embarazos o ya es por genética? Ambos. A ver, no crecen necesariamente, lo que hacen es pierden volumen, y al perder volumen se hacen flaquitos y se hacen más grandes, ¿no? Pero no es necesariamente que crezcan, se hacen más flácidos, por así decirlos, por eso está de moda el rellenárselos, ¿no? Porque entonces es como volver a hacerlos un poquito más gorditos. ¿Qué tan malo es tener sexo en el embarazo? Eso no es malo, al contrario, se ha encontrado que esto puede ayudar a que facilite el parto, el momento del parto, lo único que hay que considerar es que no esté contraindicado. ¿Quién contraindica las relaciones sexuales? El ginecólogo. Si el ginecólogo dijo, no hay que hacerlo, entonces no hay que hacerlo, ¿no? Si la panza ya está muy grande, pues nada más hay que asegurarse que no se lastime, para eso las posiciones donde ella está encima serían mucho mejor. Doctora, ¿qué pasa si tengo bolitas alrededor del glande? Si las has tenido siempre, 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 que son unas bolitas así como medio blanquecinas, justo alrededor de el... el... ¡Ah! Se me fue el nombre. Surco, balanoprepucial. Si son así, eso significa que así ya las tenías, y a eso se le llaman pápulas, ¿no? Que es algo similar a las bolitas que tenemos atrás de la lengua. Si son así, pues así las tenías, punto, no pasa nada. Si te salieron, aguas, es infección, hay que ir a buscarla. En Twitter estoy como sexo con Roberta, en todas las redes sociales estoy como sexo con Roberta, en todas, todas las redes sociales, a ver, ay, ay, ¿cuántos centímetros de pene? Es recomendable introducirlo por el ano, lo que la persona vaya queriendo y pudiendo, no es algo de medida, ya les dijimos acerca de el... sexo anal, que tiene que ver que la persona esté dispuesta, que haya distensión manual, que se use lubricante, y que se use protección. ¿Masturbarse todos los días es bueno? ¿No? Pues supongo que por algo lo haces, ¿no? Ok, ya, voy a responder como sexologa. Este, pues, es bueno, siempre y cuando lo estés haciendo, libre de culpas, no lo hagas, porque lo prefieres más que estar con tu pareja, ¿no? Siempre es mejor y más saludable tener, preferir el encuentro erótico con alguien más, pero la masturbación también es algo sano y es algo bueno, entonces, entonces sí podríamos decir que no estamos muy bien. Oye, en Periscope me traen en... Me traen en joda con las preguntas, y no alcanzo a leerlas todas, por eso me gusta Periscope. A ver, este, ok, gracias. ¿Tienes horarios para transmitir el día? Sí, todos los días, lunes a viernes a las 12 del día, en Íntimamente con Roberta, 12 del día, horario de la ciudad de Tijuana. Los viernes a las 6.30 de la noche, aquí desde mi consultorio, y... Este, son los días que transmitimos en las redes. También estoy los miércoles y los viernes en programas de radio, pero eso se transmiten por radio, pero en redes sociales, esos son los horarios para transmitir. ¿El chocolate es afrodisíaco? Se dice, no toda la proporción, volvemos a decir lo mismo, una cosa es, aquello que llegas a comer, pues, este, tendría que ser en ciertas cantidades relativamente grandes, y aparte, una vez que pase por el torrente, ¿no? ¿Eres sexoterapeuta? Efectivamente, soy terapeuta sexual. Tengo, como les decía yo, seis maestrías en temas de sexualidad, de pareja y de terapia sexual, justo ahorita cursando la número 6, entonces sí, tengo 12 años de experiencia atendiendo estos problemas. Nos mandan por acá en WhatsApp, te veo en mi tele, mira, nos mandan la fotografía, de que nos están viendo en la televisión, me encanta, me encanta, se ve padrísima. muchas gracias, muchas gracias por estarme viendo en la tele. ¡Ya salgo otra vez en la tele! Bueno, esa es una broma que ustedes no se saben, pero, este, tenía un programa de televisión, y el canal de televisión decidió cerrar, entonces, pues bueno, ya no hay programa de televisión, por eso es que estamos haciéndolo acá en Facebook Live, pero este señor Alberto Elenes, que todos los caprichos me cumple, ahora ya me está viendo en la televisión, y me manda una foto donde estoy, en la tele. Ahorita se las pongo. Este, a ver. ¡Ay, mi vida, qué hermoso! O hermosa, no sé quién sea. Navar1971, eres una chingona en el tema, muchas gracias. La verdad es que me la paso estudiándolo, para poder darles respuestas, me priva no tener las respuestas a las cosas. ¡Mira! Se están viendo de mí en Periscope. ¡Mamá, prende la tele! ¡Estoy en la tele! El problema está en que nada más estoy en la tele, le de Lelenes. Pero bueno, ya estoy en la tele otra vez. El pene de carne, y el pene de sangre, pueden tener la misma firmeza, o cómo se puede mejorar la firmeza, del pene de sangre. ¡Carlos! ¿A qué te refieres con pene de sangre y pene de carne? ¡Santa madre de Dios! Esta es una cosa que yo nunca había escuchado. ¿A qué te refieres con pene de carne y pene de sangre? Bueno, efectivamente está el pene, ¿no? Que está hecho de músculo, de carne, y de, más bien está hecho de tres, que son dos cuerpos esponjos, dos cuerpos cavernosos, y el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso, tiene la uretra por el centro, y el cuerpo cavernoso, este, tiene, eh, la capacidad de llenarse de sangre. ¿Es a eso lo que te refieres? ¿A el tamaño normal del pene, o cuando el pene está erecto? No te entiendo, no te entiendo. Doctora, ¿es malo venirse cuando está durmiendo uno? A veces me pasa. No, a eso se llama sueños húmedos. Y ese es un mecanismo divino, que el mismo cuerpo tiene, que, como tú no estás frecuentemente emitiendo tus, eh, tus espermas, bueno, en general, ¿no? Todo, eh, no estás eyaculando frecuentemente, entonces el cuerpo es como un mecanismo donde se vacía. No siempre corresponde a sueños eróticos, no siempre se tiene un sueño erótico, a veces simplemente sucede, ¿no? Porque el cuerpo necesita. Hay otra parte que a veces lo avienta por la orina, no a todos les pasa, y, eh, algo muy importante que tienen que entender las mujeres, que viven con hombres que les sucede. No, no es porque, este, soñaron con algo más, y entonces, no, no, no va por ahí, ¿no? Porque de verdad es que muchas veces, eh, se pueden llegar a quejear, se perdió la conexión en Perisco, pero yo me imagino que ya estamos de regreso, se cortó, se cortó, se cortó, oigan, qué mala onda, eh, según yo con mi súper internet, habría que hablar con Telnor, porque mis 20 megas son pura mentira, es que ya ven que luego te venden 20 megas y nada que ver. Doctora, buenas noches, esto es por WhatsApp, mi esposa, cada vez que ustedes escuchan eso, es un WhatsApp que llega, eh, doctora, buenas noches, mi esposa y yo tenemos problemas para entrar en acción, ambos en el mismo momento, y aparte yo soy muy atrabancado, y creo que no tuve la educación sexual tan avanzada como ella, así que muchas veces yo termino más rápido que ella, o de plano le quito las ganas, porque ya la pellizqué, o le agarré, o la forma que no le gusta, que me recomienda, este, 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 mi vida, tal cual, aprende a coger, tal cual, a ver, a nadie nos gusta, que nos traten, casi que, voy a poner un ejemplo que sabe Gerardo, pero es que nadie nos gusta que nos traten como reyes, pues, o sea, esto de ser tan atrabancado, que la pellizcaste, o la agarraste de una forma que no, que no le gusta, pues claro que no, o sea, a ti te gustaría que te estuvieran pellizcando, o que te estuvieran caloneando, o que fuera así de, ay mamita, te la quiero meter y te la meto, no, o sea, no, 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 pues no, no sé qué más decirte, no, este, a veces, a veces, hay personas a las que sí les gusta, o a veces sí, por qué no, de vez en cuando, sabes, un día que digas tú así como, oh, te traigo ganas, dale, no, pero si eso es todas las veces, no, bueno, o sea, pues es que, tarde que temprano, dicen uno, dependes a uno si les gusta, sí, pues a veces sí, o hay que a quienes sí, pero si siempre es así, pero sobre todo, si a ella no le gusta así, mi amor, escúchala, pregúntale cómo, no, y pues hay que controlar las ganas, o sea, eso se le llama control de impulsos, no, es, seguramente eres una persona que hace las cosas cuando quiere, no, entonces no siempre, a veces hay que, pues chambearle un poquito, y más cuando nos relacionamos con mujeres, ya ven que yo por eso luego bromeo y les digo que por eso no soy lesbiana, no, porque pues las mujeres ocupan su chambita, ocupan su chambita, entonces no, nada de brusquedades, pero sobre todo la manera en la que llegas, entonces empiécele a mandar textos desde antes, empiécele a endulzar el corazón, endulzar el oído, para que ella esté más lista, no, porque pues esas formas no son muy atractivas, y aparte se eyacula rápido, no, bueno, o sea, la mujer siempre dice otra vez, y para que me dejes a medias, y toda amagullada, gracias, no, entonces, nene, a estudiarle, a echarle ganas, a escucharle más, y a preguntarle, qué es lo que quiere, pero sobre todo a escucharla, no, dicen aquí sexo, sexo salvaje, pues sí, pero no a todo el mundo le gusta sexo salvaje, o a lo mejor sí, de vez en cuando, pero o sea, que siempre te es así como de, ay mamita, no, no, yo no conozco una que diga, a mí me encanta siempre así, siempre así, que soy muy bonita, gracias, eh, sexo salvaje, interrota, importa el tamaño, pues ya les decía yo, no, ay, lo tengo como un elefante, mi vida, este, bueno, pues yo quiero decir, dime qué presumes, dicen por ahí, no, este, pero bueno, ya lo decíamos, no, pues como hay personas que les gusta grandes, hay personas que les gusta chico, entonces no podemos generalizar, no, pero ay, es que los hombres, que les encanta andar presumiento y faroleando, me gustan tus labios, muchas gracias, hola, Roberto, hola, Roberto, santa madre de Dios, mira, estas, estas son de niña, soy niña, hola, Roberto, soy una señora de 50 años, déjame decirte, que tengo dos semanas de escucharte, no sabes lo que he aprendido contigo, fíjate que a mi edad, no he podido tener los orgasmos, en mi vida he tenido como cinco, me casé cuando tenía 15 años, y qué feo es no hallarle el gusto a eso, pues para empezar, déjame decirte que no te ves de 50 años, digo, aquí las fotos de Facebook, luego me permiten, digo, las fotos de WhatsApp me permiten andar chismeando, pues para empezar no te ves de 50 años, y bueno, bienvenida a bordo, gracias por escucharnos estas dos semanas, y gracias por poner en práctica lo que te hemos platicado, ¿por qué una mujer no puede tener orgasmos? hay muchas cosas, ¿no? porque no puede apagar su mente, porque se distrae, porque no le gusta perder el control, porque como le hace el otro, pues no, como que no está muy bien la chamba, ¿no? Entonces yo te diría, ¿qué cosas se te dificultan? ¿por qué no puedes tener orgasmos? ¿qué estás pensando? ¿cuándo estás teniendo relaciones sexuales? ¿no? Entonces, todo eso nos puede ayudar para saber, ¿por qué? ¿por qué es que no estás teniendo un encuentro erótico? A ver, me dicen por acá, que se fue la señal, ¿es cierto esto? Déjenme revisar, si es que es cierto que se fue la señal en Facebook, ¿fue la señal? No, pues yo me estoy escuchando yo aquí, ay, tenemos problemas para reproducir el video, vamos a ver si es que regresamos, ya regresó, ¿con ustedes ya regresó? vamos a ver acá, vamos a ver acá, ah, ok, entonces, si, si está bien la señal, me están diciendo por acá, perfecto, si me están viendo, yo quiero mucho al señor Alberto Lénez, ya les dije que el señor Alberto Lénez nos regaló el maravilloso tripié por el que estamos transmitiendo, con unos buenos besos se prende la llama porque se prende, sí, con unos buenos besos, con unas buenas dediadas, o sea, con, con buena técnica, hombres, la verdad es que, es que les voy a, les voy a decir qué es lo que pasa, ustedes hombres se van cachondeando y calentando desde que se les ocurre, ya sabes, no, es como que de repente dicen, se me antoja y entonces, o la ven y dicen, quiero, entonces, empiezan con todo este, para empezar ustedes, los hombres pueden tener una reacción en 6 segundos, para continuar ustedes lo ven, y, este, y entonces, van, y ya sabes, como que ya quieren, no, entonces, no, aguanten, o sea, si ustedes ya van calientes, porque ya llevan tiempo pensándole, de repente llegan con nosotras, y ustedes esperan que nosotros estemos a la misma onda que ustedes, no, aguanta, eh, un hombre puede tener un orgasmo en 2, 3, 9 minutos, una mujer necesita 20 minutos de estimulación, échale cuentas, mi amor, échale cuentas, para que, para que sepas, ¿no?, por qué es la diferencia, este, disculpa, a mí me gusta usar ropa interior de mujer, ¿crees que eso me lleve a ser homosexual o travesti? Travesti, sí, homosexual, no, mira, las mujeres somos más de oído, sí, 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 las mujeres ocupamos que nos endulcen el, el, la idea, ¿no? eh, travesti, sí, travesti, en el sentido de que el transvestismo es el gusto por emplear prendas de el otro sexo, entonces, este, pues sí, es un caso de transvestismo, es malo, pues no, creo que lo más complicado podría ser, ¿qué dice tu pareja de eso? y si tu pareja está bien, pues adelante, ¿no? si lo empiezas a vivir con culpa, si lo escondes o alguna otra situación, entonces sí te diría, ven, ven a terapia sexual para ayudarte a resolver esta situación, pero bueno, es, eh, todas las personas tienen diferentes gustos, y entonces, pues, cada quien lo, lo disfruta de diferentes formas, miren, ya me mandaron otra foto, y dice, así te veo desde mi cama, ya es malo dormirse, oigan, qué raro, no me están haciendo preguntas en Facebook, pero aquí están escuchando, ¿verdad? les digo, a ver, ¿qué onda acá Periscope? de repente dejaron de venir las preguntas, o de repente dejaron de escuchar, ¿verdad? les digo, a ver, ¿qué onda? eh, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá, Camila, está que me tarda una hora, este, pues, ¿qué te diré? eh, eso sí, atentos, perfecto, Carlos, perfecto, mientras estén atentos, porque yo aquí ya parezco merolico, creo que ya tengo más de una hora hablando, sin parar, ¿alguna otra pregunta? toda vez más sobre el inicio cuando uno a veces me pasa, no, ya contesté estas, este, ya me respondieron acá, a ver, ¿qué más tengo? ¿puedo comer su almacén de comestibles? ¿de qué están hablando? me encanta cuando te ríes, muchas gracias, quiero platicarles el trauma de mi infancia, les platico el trauma de mi infancia, mi madre decía, que en sus tiempos, nada más las mujeres locas de la calle se rían a carcajadas, entonces cuando yo era niña, ahorita lo contesto Pepe, es normal que un hombre cuando termine se duerma así, porque, este, la oxitocina que se genera después del orgasmo, a los hombres con la testosterona les tiende a dar más sueño, y a las mujeres con los estrógenos tiende a dar más, este, como esta onda emocional, entonces por eso luego las mujeres estamos así como, ay me quieres, me amas, y los hombres, entonces sí, este, todos los que tenemos más testosterona nos da por dormir, ¿sabes qué es la fimosis? sí, es el hecho de que no se pueda bajar el prepucio, precisamente se los comentaba mucho más adelante, y, es cuando el hoyito del prepucio no se puede bajar, y entonces hay que hacer una intervención, a veces la intervención es súper sencilla, ¿no? que incluso puede ser en un consultorio de un médico, que es como darle un tijeretazo para que el hoyito quede más amplio, si es que el prepucio está pegado, pues entonces hay que hacer una intervención más pesada, pregunta pendiente de Pepe, Pepe no me acuerdo cómo era tu pregunta, pero era algo así como que es malo si el hombre amanece erecto, ¿no? al contrario, es precisamente un ejemplo de que estás joven viril y demás, ¿no? la erección matutina tiene que ver con los altos niveles de testosterona que se tienen por la mañana, pero sobre todo por un mecanismo que el cuerpo tiene donde para evitar que se orinen, también se genera una erección, entonces no para nada, absolutamente es muy bueno y disfrútalo, ¿qué tan bueno? es última pregunta que voy a responder, ¿qué tan bueno es usar los poppers? ¿y con qué frecuencia se puede usar? los ve a terapia, ¿algún consejo para dejar de ver porno? ¿no lo puedo dejar de ver? terapia, terapia, hay que entender cuáles son las motivaciones, última pregunta que tengo aquí, ¿qué tan bueno es usar los poppers? ¿y con qué tan frecuencia se puede usar? a ver, los poppers no dejan de ser un tipo de droga, ¿no? que está legal, y eso lo entre comillo, lo que sucede es que son, trabajan con la vasodilatación, y entonces para utilizarlo, se tienen que utilizar justo antes del momento del orgasmo, intensifica el orgasmo y dura pocos segundos, hay quienes hablan acerca de que si pueden generar adicción, hay otros que dicen que no, híjole, yo creo que son tipos de sustancias que en lo personal, por ética, no me atrevo a recomendar, ¿sabes? o sea, es como hay personas que dicen, hombre, es que con la marihuana tiene sexo súper intenso, y orgasmos, y chalala, sí, pero no deja de ser sustancias, o sea, no dejan de desconocerse cuál es su preparación y demás, entonces, yo diría que mejor no, pero bueno, cada quien tiene la libertad, ¿no? hay muchas más preguntas que tengo, todavía me acaban de llegar más comentarios, y me siguen llegando acá por Periscope, y me siguen llegando por WhatsApp, y bueno, sí, ¿no? último que voy a, último que voy a, último, se están quejando porque no quise recomendar los poppers, o sea, pues cada quien, ¿no? pero yo no voy a decirles como sexóloga que sí los usen, neta, o sea, pues son sustancias, son alteradores del grado de conciencia, entonces, sabes cada quien, hay personas que sí se han quedado en la línea, entonces, mientras no estemos bien claros, este, de cómo es que funciona nuestro cuerpo, no sé, ¿no? cómo está nuestro corazón, y muchas otras cosas, ay, tengo muchas preguntas en Periscope, y este último comentario que voy a leer en WhatsApp, déjame decirte que mi madre me decía que esto del sexo era pecado, o solo las de las cuatro letras hacían ciertas cosas, creo que tengo un trauma, y aparte mi ex esposo me abusaba, y yo creía que era mi deber aguantar, no, bueno, con razón, mujer, has tenido cinco orgasmos en la vida, es imposible tener placer, orgasmos, cuando duele, dos nos abusan, entonces, este tipo de situaciones, no, no coinciden con el placer, y, y bueno, a todos nos dijeron, y sobre todo a todas las mujeres nos dijeron ese tipo de ideas desagradables con el sexo, yo lo que te quiero decir es, eso no significa que tengas que vivir con ellas, hay muchas cosas que puedes hacer, y entonces un proceso de terapia nos puede ayudar a que lo vivas con mayor placer, de verdad, muchas gracias a todos los que están conectados en Periscope, que hoy han sido muy participativos, muchísimos, muchísimas gracias, hay muchas preguntas que no alcanzan a contestar, en Periscope, muchas gracias a los de Facebook, que por ahí como dijeron, no, muy atentos, hoy estuvieron calladitos en Facebook, pero bueno, la mayoría se, me los mandaron por WhatsApp, que es lo importante, poderles dar respuesta, aunque no se quieran andar balconeando, gracias por acompañarme, muchísimas gracias, los invito próximo viernes, próximo viernes aquí, vamos a estar en Facebook Live, viernes a las 6.30, probablemente haya un cambio de día, entonces se los voy a estar avisando, pero yo espero que el próximo viernes aquí estemos, muchas gracias, este, jajaja, gracias doctora, a ver cuándo paso por la casa, para darnos una platicadita, de no ser porque está en el DF, ¿quién le importa la vida, no? Este, muchas gracias, comparte este video, para que más personas puedan verlo, y también aprenden, invita a tus amigos, para el próximo viernes, aquí la charla, recuerda, de lunes a viernes, 12 del día, en Íntimamente con Roberta, y vivas donde vivas, podemos atenderte, a través de, la línea telefónica, o videoconferencia, nuestro teléfono para consultas, 664-123-6969, mira por acá, doctora, también puedo pasar por su casa, mira, no sé si vamos a hacernos una parranda, ¿no? para conocernos, muchas gracias, bonito fin de semana, ahorita, a las nueve de la noche, voy a estar con Vanessa Green, en la invasora, próximo lunes, aquí de nueva cuenta, transmitiendo, desde nuestro programa, Íntimamente con Roberta, dale me gusta, al video, pero sobre todo, compártelo, y dale me gusta, a nuestras redes sociales, bonito fin de semana, gracias por todos sus deseos, gracias por todos sus corazones, y cositas volando, muchas, muchas gracias, hasta pronto, gracias, bye, bye, Adiós.